Maldonado volvió a ser la capital del deporte, recuperando el lugar que nunca debimos haber perdido. Invertimos más de un millón de dólares en nueva infraestructura para el campus, recuperamos el polideportivo. Además, contamos con nuevas piscinas en el departamento y apoyamos a deportistas que hoy se destacan a nivel mundial. Porque al desarrollar el deporte, ayudamos al crecimiento de nuestra gente. Intendencia de Maldonado. Construyendo futuro. Maldonado.